Estuvimos recorriendo distintas obras y acciones del municipio de Tigre. En primer lugar estuvimos en la localidad de Las Tunas, recorriendo una obra de 1.400 metros de tubería de gas, que se suma al gran trabajo que se está haciendo junto al Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal en lograr la infraestructura de agua, cloacas y redes de gas en todo el distrito de Tigre. Posteriormente estuvimos en la localidad de Rincón de Milber, en el Centro Comercial de la Avenida Santa María, expandiendo la obra de veredas y mobiliario urbano para que ese centro comercial, que va creciendo a medida que vamos interviniendo con obra pública, pueda tener una mejor disposición para los vecinos que caminan en el lugar y obviamente una mejor infraestructura para los comercios del lugar. También obras en la calle Lisandro de la Torre, un total de 700 metros de veredas con 12 juegos aeróbicos que van a permitir un espacio más para caminar, para correr, para los distintos vecinos del lugar y también para vincular lo que es el corredor Bancalari con la localidad de Troncos del Talar, de muchos vecinos que trabajan en barrios y van a sus localidades y que no tenían veredas en ese lugar. Más de mil artefactos de luminarias LED que van a permitir un nuevo diseño de la ciudad, más iluminada, con una mejor calidad y sobre todo trabajando en lo que significa el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente. Estuvimos también ocupados con el servicio de educación en recorrer nuevamente la escuela de Troncos, una escuela nueva que va a tener varias propuestas educativas, entre ellas alojar a la escuela secundaria número 19 por un compromiso que tenemos con la comunidad educativa de Troncos. En segundo lugar estuvimos recorriendo la escuela primaria número 32 en la localidad de Don Torcuato, viendo obras de nuevas aulas que requieren las escuelas y también un comedor muy importante que tenía más de 12 años ese proyecto, lo vamos a concluir este año. Todos los empleados municipales, el funcionariado de la gestión municipal está abocado a que esta ciudad que es Tigre, que tiene muchas localidades, siga creciendo, siga transformándose en materia educativa, de servicios públicos, de obra pública, con un compromiso y un apoyo muy fuerte de la comunidad.